En este segmento en contacto con la actualidad a nuestro compañero Alberto Vázquez. Señor, saludo. Buen día Alberto. Saludo Víctor, saludo Nelly, saludo San Francisco de Macorís, la región y el mundo, que siempre están aquí en contacto diario, esperando informaciones y siguiendo las informaciones que se tratan con objetividad. Así es. Y sobre todo hoy martes que mucha gente también está pendiente a la espera de esos temas que trata Alberto Vázquez con muchos conocimientos y sobre todo con la calidad y la capacidad para emitir sus opiniones. Alberto, la discriminación y la lucha ideológica, según usted, han impedido la aprobación del Código Penal de la República Dominicana que se mantiene empantanado y estancado en la Cámara de Diputados. Mira, yo pensé que nos iban a dar como regalo de Navidad la aprobación del Código Penal Dominicano. Y lo pensé porque deben ustedes recordar que en la legislatura pasada, con la caída, el presidente Luis Abinader se comprometió con la nación a que el Código en la próxima legislatura iba a pasar. El presidente Luis Abinader, y cuando menciono al presidente Luis Abinader, es porque también tengo un comentario con relación a ese compromiso y a lo que ha sucedido con el Código, que prácticamente se cayó. Por mucho que se quiera decir que se va a ver, se cayó. Se cayó. Y comenzando por la afirmación, por el compromiso del presidente de la República, cuidadito con eso, Víctor, cuidadito con eso, Nelly, cuidadito con eso, presidente. Los compromisos suyos de palabra deben ser refrendados por... ¿Eso puede poner en tela de juicio el liderazgo que pueda tener el presidente? No necesariamente, pero comienzan a darse atitudes de rebeldía, de desobediencia, y al final, cuando tú le dejas pasar a un hijo algo, lo repite, lo repite, lo repite, luego el hijo se convierte en un ser humano más creado, en una persona ya que te ha desafiado. Entonces, ese compromiso de Luis Abinadera, la Nación, y que su Congreso, porque Luis, como principal líder de la Nación, es el líder del Congreso, pero Luis, como presidente de la República, es el líder del Congreso. Pero además, el PRM tiene la mayoría de legisladores. Entonces, no tengo la razón cuando le pregunto que si esa situación que se ha dado no pone en duda el liderazgo de Luis Abinadera, porque tiene el Congreso a su favor, más sin embargo, en múltiples ocasiones no ha podido pasar esta pieza. Yo creo que no es suficiente para decir que esto pone en duda el liderazgo, no es suficiente. ¿O podríamos entonces verlo de otro punto de vista? No es suficiente. ¿Podemos verlo del aspecto democrático que no ha tenido influencia? Mira, hay que entenderlo. El presidente ha estado imbuido en un sinnúmero de aspectos, incluso que tienen que ver con la política internacional, que yo quiero ser compasivo y entender que el presidente se descuidó con darle seguimiento a ese compromiso. Yo quiero verlo así. Es más, yo lo veo así. Hubo un descuido del presidente con darle seguimiento al compromiso que hizo con la nación para que su Congreso aprobara el Código. Y no será eso, no lo podemos ver desde el punto de vista de eso que plantea Nelly también, independencia del Estado. De los poderes. De los poderes, perdón. Bueno, no deja de tener cierta veracidad, porque nosotros planteamos el tema como razón fundamental de la caída del Código, una lucha de ideologías y hasta, ¿por qué no?, aspectos de discriminación. Entonces, tú sabes que a veces las ideologías pesan mucho, pesan mucho y hasta son capaces de enfrentar a aquel al que yo tengo que obedecer. Por ejemplo, ahí está el tema de las tres causales, que sin mencionarse mucho, Víctor, sin mencionarse mucho fue la causante de que se cayera. Sí. Sin mencionarse, porque ahora no quieren tocar el tema. Las feministas, ¿verdad?, las que entienden que usted en cualquier circunstancia puede extraer de la matriz de una madre a un niño ya nacido, viable, no ceden. Eso es ideología. Eso es ideología. La Iglesia tiene su posición, pero la posición que tiene la Iglesia es lo que contempla el Código actual. La posición de la Iglesia es defender lo que plantean la legislación actual. Entonces, ¿dónde ha estado la situación? Ha estado que no ha cedido sectores importantes de la población, pero recordemos que hace un tiempecito un senador no lejano de nuestra región, muy cercano, muy cercano, trajo a colación un tema con relación a ciertos artículos del Código Penal y el tema de la violación. Y ese senador, que fue Rogelio Genao, dejó caer que uno de los temas que se estaban debatiendo era disminuir la pena cuando fuese el esposo que violara a su esposa. Que fue muy criticado en ese momento. No, no, fue criticado no. Debió ser llevado a un ser político. Una barbaridad lo que dijo. Fue criticado no. Fue criticado no. No, yo creo que las feministas debieron unificarse todas, todas, y pedir la cabeza, porque eso es un irrespeto. Eso es una actitud descabellada, perversa. Sí. Perversa. ¿Y quién ha dicho usted que usted tiene derecho a violar a su mujer? Sí. Pero usted tiene menos derechos que el violador, o usted es peor, usted es peor violador que el violador que entra a la casa y viola a una mujer, usted es peor violador, porque eso no es su esposa. Usted no hizo un compromiso de... De respeto. De respeto. Sí. Eso fue un ato, perversa. Sí. Entonces, ese elemento, como otro, que no trasciende en la discusión del Código Penal, incluso tema como la pena mínima para ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos, oye esto, oye esto. Eso tiene mucho peso. Hay temas que estuvo debatiendo la Cámara de Diputados, se estuvo debatiendo en el Congreso, que tienen que ver con ciertos delitos que quieren ser disminuidos cuando son cometidos por funcionarios públicos. Porque van a ser ellos los afectados. O legisladores. Es como si ellos no quisieran preparar cuchillos para su propia garganta. Exacto. Ajá, entonces ustedes están ahí... Que son de los huequitos, Alberto, que deje el legislador para conocerán ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a decirle las cosas al pueblo como son. El Código no se ha aprobado porque hay temas de discriminación. El Código no se ha aprobado porque hay luchas de intereses, que hay aspectos que tocan a los mismos congresistas que sin estar posiblemente envueltos en un escándalo, en un tema de violación a la ley, pero no quieren poner artículos que si ellos pisan esa raya, sea en contra de ellos. Alberto... Y entonces, ¿y dónde está la moral de nuestros legisladores? Exacto. ¿Y dónde está la moral de nuestros legisladores? Entonces, yo me pregunto, todo este periplo, ¿qué ha tenido que pasar esta pieza legislativa? Y que todavía, como usted señala... Casi 15 años, Víctor. Exactamente. O sea, entonces yo le pregunto, Alberto, desde su punto de vista, ¿mañana qué va a pasar? ¿Se va a seguir en este dimi directo de manera...? Veo las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados cuando dijo, no hablo más. Incluso le digo yo que le salió el barrio cuando dijo un término muy, muy, muy popular. Refiriéndose a que no trataba más el caso del Código Penal, o sea, que preparaban otra propuesta, pero que no iba a trabajar prácticamente en ese asunto por la cantidad de veces que ya había sido... Y mandado a comisión. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar, Alberto, con el Código Penal? Entonces, ¿va a seguir este debate hasta que...? Explíqueme. Sencillamente, ya comentamos, ya un líder político, el principal de la nación, que es el presidente, se comprometió para que en esta legislatura, que todo indica que se cayó, pasase. No brego más, fue el término que utilizó así mismo. No brego más. No brego más. De darse esa situación, Víctor, de darse esa situación, yo entiendo que el presidente debe asumir su compromiso con la nación. Pero extenderlo... ¿Y la ciudadanía? ¿Qué papel puede hacer? Yo le pregunto a ustedes. ¿Qué puede hacer? Antes de esto, yo le pregunto a ustedes. El presidente de la República es fácil para el presidente conjuntamente con otro líder político, que desde luego no puede ser el presidente del Partido de la Liberación Dominicana porque en la situación moral en la que está... No hay. No puede, no puede. O sea, moralmente, ningún compromiso que haga, la población... Va a tener lavar. Ni lo puede creer, ni lo puede aceptar. Exacto, no es creíble. Porque está sumergido en un fango, en un fango del que nada lo saca. Y de eso hablaremos en su momento. Y ya de eso hemos hablado. Ahora, aquí se han hecho acuerdos políticos con otros dirigentes. Por ejemplo, se critica el acuerdo de las corbatas azules de Leónel y Miguel Vargas, pero de ese acuerdo salió una de las constituciones más modernas con todo y otras cosas que se pudieron haber dado. Entonces, si Leónel Fernández y Luis Aminader, si Luis tiene que llamar a Luis, si Luis tiene que llamar a Leónel o Leónel tiene que llamar a Luis para que entre ellos se comprometan ante este pueblo, es más, yo fuera Leónel, le hicieron llamado a Luis de hacer un acuerdo político. Vamos a salir de este estancamiento. Señores, porque es que ya el pueblo está harto, el pueblo está necesitado. Además, además, hay un punto que no estamos, que pasa desapercibido en el tema de la lucha, en el tema de la discusión del Código Penal. Y es que desde mi punto de vista de ver las cosas, la aprobación del Código Penal es el mejor aval para la lucha contra la corrupción una y para la tranquilidad ciudadana. Me explico. Hay un tema aquí de décadas, la inseguridad ciudadana. Siempre insisto, lo he dicho otras veces, ciertamente ha sido demostrado que el aumento de las penas no automáticamente no implica la reducción del crimen. Sin embargo, no deja de ser un mensaje. Claro. Sin embargo, no deja de ser un elemento de inhibición para que la persona sopece cualquier actuación que implique la violación a la ley. Entonces, la aprobación del Código Penal Dominicano implica también un aporte a la seguridad ciudadana. Implica un aporte. No es lo mismo cuando usted es un ciudadano dice que puede ser sancionado por 50, que puede ser condenado a 50 años, que sea condenado a 30. No es lo mismo, señores, porque el que condenan a 50 años cuando a los 25 es que cumple la mitad. Sabe que su vida se terminó. Estamos hablando de algo que va más allá. Estamos hablando de que la aprobación del Código Penal Dominicano Víctor Ineli también es un mensaje que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Presidente Leonel Fernández, Presidente Luis Abinader, tienen que hacer un compromiso a la nación de que el Código en la próxima legislatura debe pasar. Y todos los sectores importantes de la sociedad seguir abogando porque se apruebe este Código. Siempre lo hacen, pero ¿qué pasa? A nosotros los legisladores no les importa esa vaina. Si bien es cierto, si bien es cierto, Alberto, en el amistad televidente, que el Código ha estado empantanado por la falta de disponibilidad, de ponerse de acuerdo por lo que Alberto ha mencionado, por la ideología y por los intereses que hay dentro ahí, no es menos cierto que también la población ha estado al tanto y pendiente. Pero Alberto decía, la población se está jarta de esta situación y yo creo que eso podría ser peligroso. Cuando la población se canse de esto y que no les preste la vida de atención, ahí pueden suceder cosas que en la final vamos a salir todos perjudicados de las cosas que se van a probar porque la población se va a jartar de esta situación. Cerramos, Víctor, el tema, recordándote que hace cerca de dos o tres meses yo les advertí a ustedes, les dije a la nación, les dije dije en contacto diario que el presidente del PLD, Danilo Medina, será sometido a la justicia y es que tiene que ser sometido a la justicia. De ese tema hablaremos y posiblemente hablaremos en medio del sometimiento. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes este espacio de contacto con la actualidad. El próximo martes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro segmento aquí de contacto en la actualidad con Alberto básquet. Gracias.